Y al tren de la tarde se sube nuestra sexóloga. ¡Oh, qué rico! ¡Qué rico, doctora Penélope Lagoa! ¡Adelante, doctora! ¡Hombre, como un santo! ¡Ay, muchas gracias, querido Jota! Muy, pero muy buenas tardes a todos mis tiernos y cachondos pacientes. ¡Ah! ¡Ay, qué lindo te ves! Hoy os invito a que desarrollemos juntos, como debe ser, un tema que ha generado, de verdad, mucha polémica en estos días previos al Mundial. El tema es, atención chicos, el sexo antes de los partidos de fútbol. Y bien en vista que soy consciente de vuestra precocidad para participar en mi programa, pues ya sabéis lo que voy a hacer ahora mismo. Mirad, estad atentos porque procedo a abrirlas. ¿Abrir? Sí, así, así. Ayúdame, por favor. Así, un poco más. Esto se dañó aquí. Creo que podemos abrirlos un poco más. Jota, ¿qué te ha pasado hoy? No, algo ha pasado con las puertas aquí. Le echaron aceite. Le echaron, parece que le echaron grasa a esto. Y fue imposible. Está patinando, sí. Gracias por el mantenimiento. ¿Sí? Está bien. Cae perfecto el mantenimiento, pero están muy, pero muy abiertas. Dispuestas las líneas telefónicas para atender vuestras inquietudes en materia sexual de primera mano. De mi mano. Quiero saber quién me llama. Hola, doctora. Hola. Doctora. Hola. Buenas tardes. Sí. La felicito por tan excelente programa y yo la verdad quisiera omitir mi nombre, pero me puedes llamar por mi pseudónimo erótico, el camaleón. Camaleón. Vamos, mi camaleón. Cuéntanos. ¿Es bueno que los futbolistas tengan sexo antes de los partidos? A ver, doctora, yo como es futbolista y actual director técnico, le puedo asegurar que el seso no es perjudicial para el futbolista antes de los partidos. Pero al contrario, doctora, cuando un futbolista tiene sexo, antes de un partido entra a la cancha con muy buena actitud, con alegría, con satisfacción. Satisfacción. O mejor dicho, doctora, para decirlo en términos más precisos, después de haber tenido sexo, el futbolista entra a la cancha con ganas de seguir metiéndole a toda. Sí, claro. ¡Guau! Eso me encantó. Que entonces, cuando quieras, me invitas a una concentración para que hagamos una terapia grupal. Con mucho gusto, doctora. Gracias. Y ya mismo, sin parar, quiero ir con el segundo. El segundo de mis oyentes. Ah. ¿Quién me llama? Doctora, buenas tardes. Los saludos de Medellín. Me gustaría omitir mi nombre, pero me puede llamar por mi apodo erótico. ¿Cuál es? Ah, técnico verde. Mi técnico verde. Cuéntame entonces, ¿estás de acuerdo con el sexo antes de los partidos? Claro que sí, doctora. Yo les permito a mis jugadores tener todas las relaciones que quieran antes de los partidos, pero con una sola condición. Ah, bueno, ¿y cuál es esa condición? Que la última relación sea una semana antes de los partidos. Y además les tengo algunas recomendaciones que las recuerdo con una canción para que sea más didáctico. Y la canción dice así. Ay, qué lindo. Si vas a tener una relación pilas con hacer una rara posición, la carretilla no se puede hacer, ni tampoco el tornillo. Yo no, señor, y al finalizar, para recuperar, no olvides tomar manzana postón. Buenas tardes, doctora. Ay, buenas tardes. Mira, guapo, esa canción de verdad que ha estado bastante, bastante erótica. Tanto que me has dejado lista para el tercero. Ah, sí, el tercero y último de mis oyentes. ¿Quién me llama? Ah, doctora, buenas tardes, sí. Ah, lo que pasa es que yo también quisiera omitir mi nombre, sí. Pero me puede llamar por mi seudónimo erótico. ¿Cuál es? Gelatino de pata. Ay, vamos, mi gelatino de pata, qué emoción. ¿Tú qué me dices de las relaciones antes de los partidos? Ah, no, doctora, lo que pasa es que, ah, yo la verdad no volví a tener relaciones antes de los partidos, sí. Después de un incidente muy, muy vergonzoso que tuve un partido con la selección. Ah, ¿cómo le parece que me dio por meter una amiga al camerino media hora antes del partido? Y como terminamos el ajetreo sobre la hora, me tocó vestirme de afana. Y se me olvidó ponerme los calzoncillos para salir a la cancha. Ah, no puede ser. No podía ser el problema con este mar. Ah, entraste sin calzoncillos a la cancha. Pero cuéntame, ¿cómo salió todo? Por un lado. ¿Qué ha pasado, eh? No, usted lo ha hecho, doctora, y me salió todo. No, usted lo ha hecho. Se imagina la vergüenza. Todos los periodistas me tomaron fotos y las fotos le dieron a la vuelta al mundo. Ay, yo todavía conservo un recorte del periódico. El titular era a todos los anchos de la página. El tino demuestra que tiene una larga trayectoria por delante. Guapo, que ahora lo único que me gustaría es conocer ese recorte y la trayectoria, por supuesto. Oye, J. Mario, te espero el lunes a las dos de la mañana en mi consultorio para que investiguemos si el sexo también afecta a los presentadores antes de salir al aire. ¿Qué te parece, J. Mario? Lo que digas. Ah, sí, J. Y recuerda. Yo te espero. Recuerda, J. Sí. Generosa. Guapo. Guapo. ¡Guapo. ¡Gracias!